En este caso el primer puesto del tango escenario Son campeones mundiales del tango escenario 2021 La pareja número 502 Emanuel Casal, Yanina, Musita de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo Irmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años Claro Bueno, dentro de 20 A mí en general me gustan los viejos Los que tienen memoria Y por si vos sos de los que se olvidan Yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras Todo no se compra Todo no se vende Conojo una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad Soy capaz de soñar sueños Conojo una lista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!